Finalmente, me voy a permitir una reflexión personal. Y es para agradecerle a la vida que me premia viviendo estos momentos. Quien alguna otra vez me ha escuchado, habrá notado que siempre he recatado el pasado. Mis padres y la mejor herencia que junto con mis tíos me han transmitido y que yo he tratado de sostener y también transmitir son valores de humildad, espíritu de lucha, pasión, responsabilidad y cumplimiento. Y hoy, viéndolo ustedes con mucho orgullo y emoción, puedo decir que ese pasado se ha transformado en presente y seguramente también en futuro. Muchas gracias.